Acuérdate, mi amor, un carro chico. Sí, sí, sí. Oh, recién casados, ¿verdad? Sí. ¿Buscando algo para la familia que viene en camino? No, pero un carro chico. Y pagos cómodos. Sí, sí, aire acondicionado y cuatro llantas y esas cosas, ¿verdad? Sí, claro. ¡Tengo lo que están buscando! Pero nosotros... Sí, sí, solo firma aquí y después hablamos de los pagos. ¿Cansado del maltrato? Mejor visita Tio Chuy's Outer Sales porque eres familia. Tio Chuy's Outer Sales Más... ¿Con una cita nuevo? Sí, me siento como... no puedo hablar. No, no quiero. No puedo hablar. Porque está contenta. Sí, claro. Este, también ahorita la gente hispana, no solamente aquí en el estado de Oklahoma o en la ciudad de Oklahoma, está ahorita espantada o está incomodada porque ustedes saben que la acción diferida están queriendo detenerla o la están deteniendo y la gente, las ilusiones se rompen. ¿Qué es lo que piensan acerca de eso? ¿Qué opinión dan? Que ellos sigan luchando. ¿Por qué? Porque si ellos están haciendo las cosas bien, no tienen criminal, récord criminal, porque la mayoría de los hispanos, no solamente los mexicanos, porque todos piensan que son más que mexicanos. Aquí hay en Salvador, aquí hay de Nicaragua, aquí hay en Chino, aquí hay de Alemania, de todos los países, que no paren de luchar, que sigan, porque si ellos están aquí haciendo las cosas bien, va a llegar el momento que el gobierno americano, no solamente Obama, pero el gobierno se va a dar de cuenta y van a hacer algo para ayudar a esa gente. Y yo estoy de acuerdo con ellos, si tienen récord criminal y todo, depórtalo, no importa si son de otros países.